Hola, mi nombre es Diana López, soy la chica Q de esta semana. Tengo 23 años, estudio cosmetología y estética, me graduo, si Dios quiere, ya ahorita en diciembre, vivo en Santo Domingo Sabio. El mundo del modelaje me encanta y me llama mucho la atención por las tendencias, por las pasarelas, por la fotografía, por las marcas, me encanta poder estar en una pasarela como mostrando las nuevas modas, los estilos que salen como de ropa.